Música Freak Show Música Pero primero, déjame mirar un selfie Música 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 ¿Qué pedo contigo? ¿Cómo estás chingando? ¿Cómo estás chingando? ¿Y quién es ese? No sé, me acabo de preguntar pero es la bandota Música 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 No mames, tu jefe santa te puso a cargo wey Te está viendo abajo el pinche negocio wey Ya no somos ni magia ni coca cola Y ya te fuiste con la pinche cocaína wey Ya se los putos niños agarran tu pinche ejemplo ¿Qué te pasa de verga magrito? Es el jefe esa wey Pégate los pies Si yo me gozo Música 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 No, no, no mames anda, tenemos que hacer entender a los niños que esto es tan mal wey, tenemos que darles un regalo que los haga felices por lo menos un año, tú como te chingaban los juguetes de tu papá y santa wey, pues no había pedo, pero los niños no wey Cállate, cállate, ve, no me jodas y tráeme las cartas ¿Cuál es cartas si estás y dijiste que todos te lo pusieran en Facebook? Ah, sí, sí, tráeme la laptop No, 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 párate, órale, 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 ya te hice unos chilaquiles para que se te bajen la cruda, órale Órale, hijo de puta Órale, órale, órale Ay, a ver Querido santa, este año me he portado muy bien Querido santa, este año me he portado muy bien Querido santa Querido santa, y lleva la verga Mi clave ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? Ah, vámonos a pensar unas cosas a ti ahí, ¿no? Y a ver qué piden los pinche amacos y sus culeros Va, venga, tía Ya Ya, pero ya Vámonos No quiero usar mis poderes, güey Ah, pues un saludo, vale, vale Ándale A ver, empieza el celular para ver qué más cartas han mandado Querido santa Este año no me fue tan bien, saqué unos cuantos siete y ayudé a uno que otro pobre Bueno, en realidad solo uno Pero como sé que eres muy lindo y generoso Te pido por favor que me traigas una Barbie doctora y un bebé caga mientras ríe Órale, vamos a buscar esa pinche chamaca, pendejo ¿Qué haces, güey? Estoy buscando su ki, pendejo Ah, ya, deja estar de pinche mamá Bueno, vente, vamos Ah, no quieres poder ir ¿Santa? ¡A huevo! No te creo, comprúbamelo No, jefe, no Ella se refiere a magia Por eso no vas a dejar mis varitas No, jefe, magia de la cara De, este, a la Kazam y eso A ver, a ver, a ver, a ver, pendejo A ver, ¿cómo pudiste pedir más pinches mulecas Teniendo esas nalgotas? Ah, pues, ¿qué tiene? Quiero jugar No seas, pendejo Tú deberías haber pedido unas pinches tangas Unos leggings Algo para presumir ese culote Mira, es más ten Órale, salga ten Y para que no salgas con otros chamacos Que no más tienen pura mamada Órale ¿Crees que se está tan bien? Sí, 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 ya Luego, luego, hombre ¡Me come! Órale Ya, 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 vamos No te hagas de pinche mamá De pinche borracho, pues ya, ok Vámonos Vámonos de ese lado Ya A ver, presta, cabrón Para ver cómo es que vieron Órale, rápido ¿Qué pedo pinche santa? Mira, carnal La neta Yo ni a la escuela voy Me vale madre la gente Yo solo quiero que me traigas Call of Duty Infa 15 Y todos los Playstation, por favor ¿Qué pedo con este cabrón? I don't know Pero pues al chile me late su sinceridad Se me hace que es un pinche gordo Gamer ¿Qué pedo santa? ¿Me trajes de mis regalos o qué? No, qué pedo de qué, pendejo No te traje ni madres ¿Y qué te la vas jugando todo el día? No, también veo videos de YouTube ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Me trajes de mis regalos o qué? No te traje ni madres Te traje unas pesas para que hagas puto ejercicio pinche gordo Y dejes de hacer gameplays de putas en GTA ¿Ah ves mis videos de Chicotla y Cogueta? ¡Claro! ¿Te estás suscrito? No ¿Entonces? Pero ahorita que llega mi casa me suscribo Y ustedes también chicos, ¿eh? Ya jefe, déjame de mamá Y vámonos a dejar más regalos, ¿no? Ya Así que te da Y hasta ese ejercicio gordo Adiós Toma ¿Y ahora dónde vamos? Vamos por unas putas Los niños en los regalos, idiota Ah, que se las compren su papá ¿Para qué pasa el contón? O que se las traigan los reyes magos ¿Y las putas? ¿Recuerdan a los dos niños que comen en GTA? Oh, yeah Vamos Pero primero, déjame mirar un selfie Y bueno amiguitos punks Esperamos que les haya gustado este ojete de video de navidad No olviden suscribirse aquí abajito Compartirlo con todos los amiguitos punks Que les gusta la navidad y Santa Claus Y comentar algo aquí abajito Bonito, jocoso y suculento Síganos en nuestras redes sociales Que son Facebook, Twitter, Instagram, Vine y Ask No olviden que subimos videos martes, jueves y domingo A la cita de la noche Subimos videos martes, jueves y domingo A la cita de la noche Subimos videos martes, jueves y domingo A la cita de la noche Subimos videos Para que no lo olviden, güey Ahora les vamos a mandar unos bonitos y divertidos saluditos Que nos encantan, ¿verdad? Sí Le mandamos un saludito a DNGyo También le mandamos un bonito saludo a GM3 Y le mandamos un saludito a hola soy Luis Quería el saludito de Carla Pero Carla nunca viene a grabar Y ya no quiere grabar con nosotros Está bien No te necesitamos No, no Ni lo creas Así que te chingas y te lo mando yo Le mandamos un saludo a Pedro Huerta Le mandamos un saludo a Fri Simpson También le mandamos un saludo a Brian Frank Torres A Fer García le mandamos un saludo a Daniel Arellano Que le mandamos un saludo a Valencia Ah, tío A la valenciana No, no Para la Valentina, tío Le mandamos un saludo a Yuli Sofi XD También le mandamos un saludo a Josef Colunga A la valenciana